Quizás durante este año 2021 no he subido muchos videos y si he estado más concentrado en otras cosas y es así como no pude subir tantos videos como me hubiera gustado de este año. Pero bueno, ¿por qué no rebominamos y recordamos un poco sobre los videos que he subido este año? El primer video de este canal y esta vez es un homenaje, el cual titulé El Camino del Rey, es entre comillas un homenaje a Simba. Este video iba a ser el último el cual iba a subir sobre la comunidad de Rey León o de la Guardia de León. Luego subí uno de los videos en el cual resumía una película que me encantó mucho, que esa fue La Razón de Estar Contigo Un Nuevo Viaje. Luego de eso me ausenté un poco, pero ya tenía un video grabado el cual quería subir, que era un video informativo del canal, en donde expliqué un poco las cosas que iba a hacer. Pero aún así las cosas no salieron como yo hubiera querido, y es así como me ausenté un mes entero. Y luego de eso decidí subir un video en junio. Había preparado este video para mi mejor amigo para felicitarlo sobre su cumpleaños, y también por todo el apoyo que me dio durante 2020 y 2021. Él me dio el permiso de subir este video y es así como se puede ver este video en donde se dice Feliz Cumpleaños Gospel. Luego de eso me ausenté un mes de subir videos. Así que decidí subir un video el cual ya había subido anteriormente, solo que recortándolo un poco. Este trozo de video que es titulado Un Camino de Cuatro Años lo había subido en el Rewind de 2020 que había hecho. Y es así como se ve un recorrido de todos los años que he estado haciendo videos 2017, 2018, 2019 y 2020. Y es aquí donde se viene lo más genial y donde mi canal se puso mucho más activo. Es cuando en agosto salió el primer trailer de Spider-Man No Way Home. Y es así como también decidí llamar a Gospel, ya que él también es un gran fanático de Spider-Man. Y es así como hicimos este video de análisis y teorías sobre el trailer de Spider-Man No Way Home. Este video que habíamos grabado duró casi una hora. Bueno, realmente sí duró una hora, así que tuve que recortarlo mucho. Y es uno de mis videos favoritos, ya que es la primera vez que grababa un video interaccional con otra persona analizando una cosa. Claro que 2021 se volvió totalmente full Marvel. Y eso fue por todas las series que habían sacado. En ese momento de octubre se estaba dando la serie de What If. Entonces decidí sacar el capítulo final dando un pequeño resumen y más o menos lo que yo opinaba de ese capítulo. También en octubre salió la película de Injustice, así que decidí hacer un resumen con un toque de humor. Claro que en octubre iba a haber algo de terror, ¿no? Así que decidí reaccionar a un video de Doc Tops para darle un toque de Halloween. Noviembre, veía quizás en las noticias posible regreso del fondo y sitio en el 2022. Así que decidí reaccionar un poco del tema. Y vaya que noviembre vino cargado, ya que el 16 de noviembre salió el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home, el cual hizo boom en todo el internet. Así que decidí reaccionar a ese tráiler. Yo obviamente tenía que hacer un análisis y teoría sobre este segundo tráiler de Spider-Man No Way Home, al igual que lo hice en agosto junto a Ghostbill. Y sí, intenté invitar a Ghostbill, pero lamentablemente estaba ocupado, así que tuve que hacerlo yo mismo, repitiendo la miniatura y demás cosas. En ese mismo noviembre también tenía pensado una sección hace ya un mes. Y eso era mi primer short. Y también sacarle una variante a mi sección de Hablemos De. Y ese era Hablemos De versión Mini. Y esta vez hablaba sobre uno de mis juegos favoritos, el cual es Valorant. Seguimos con esta fiebre de las series de Marvel. Y esta vez había estrenado Hawkeye, dos capítulos. Así que había decidido sacar un resumen de cada capítulo, ya que eran suficientemente cortos como para subirlos en separado. Ya estábamos a punto de llegar a diciembre, así que decidí sacar un short y cortar un pedazo del video que había hecho con Ghostbill. Diciembre era un mes que estaba esperando mucho. Y aparte de Spider-Man Noe Home que se iba a estrenar, también se iba a estrenar la segunda parte de la temporada 5 de La Casa de Papel. Así que salió, la vi y quise decir algunos momentos que me gustaron de esa parte final de La Casa de Papel. Cuando vi en Twitter que estaban tendencias al funny sitio, realmente me emocioné. Y eso era porque se había confirmado y se había filtrado una escena del funny sitio de que iba a volver en el 2022. Así que decidí sacar un video lo más rápido posible para opinar un poco del tema e informar. Y puedo decir que la espera valió la pena. Y eso es porque cuando ya me vi la película de Spider-Man Noe Home, decidí sacar un video sobre las escenas y referencias que quizás las personas no habían entendido ya que estaba en el cine. Y veía que algunas personas no entendían algunas referencias o escenas sobre las películas anteriores de los otros Spider-Man. Y sí, así fue este 2021 para mí. Quizás un poco inactivo en algunas ocasiones, pero a partir de agosto sí que me puse las pilas y subí mucho contenido. Así que este es el último video de este año de 2021. Así que espero que en enero poder subir muchos videos. No solo en enero, también los demás meses hasta que termine el 2022. Así que ese año va a estar lleno de muchas películas, muchas series en el cual me gustaría resumir y hablar. Así que solo les quería decir un buen próspero año nuevo y que las pasen muy bien. Yo me despido aquí, así que adiós.